Paco, te saludo con mucho gusto, bienvenido a Sin Censura. Pues mira qué respiradita se dio. Ahí están nuestros impuestos, Toño, pero mira, fíjate que Marcelo Ebrard tiene razón cuando dice que el gobierno de Peña lo persiguió porque pensaban que él como jefe de gobierno había difundido los datos sobre la propia La Casa Blanca. En realidad, mira, te cuento cómo está. Los políticos, cuando son extremadamente millonarios y cuando son soberbios, se pierden. La misma Gaviota presumió su mansión, porque es una mansión en realidad, presumió la mansión, La Casa Blanca, en una revista. En una revista la presumieron, salieron planas y un reportero se agarró y dijo de aquí soy y lo investigó. Así, así nació La Casa Blanca y así nació el libro que lleva ese nombre, Toño. Que no le hagan el cuento, pero bueno, sí, Peña es un hombre millonario. Mira, recuerda, no solo la campaña, sino como gobernador del Estado de México. Ellos aprendieron a esconder el dinero, aprendieron a desviarlo, aprendieron a triangularlo. Y como luego tuvo seis años en la presidencia, pues escondieron todo lo que han ganado. Y recuerda, el secretario de Hacienda les enseñó cómo esconder el dinero. Les enseñó cómo hacer todas esas trampas, que eso lo venían haciendo desde el gobierno del Estado de México. Constituyeron obras. Enrique Peña Nieto consultió a Arturo Montiel, que era gobernador del Estado de México. Constituyeron empresas para hacerse de obras públicas del gobierno del Estado de México y luego del gobierno federal. Recuerda, y Luis Videgaray, que es un especialista en esconder dinero, en triangularlo, les ayudó. Así que así se hizo millonario Peña Nieto, Toño. Él viene de una familia de clase media. Su papá era un hombre muy decente, el ingeniero era muy decente. No tenía... Él pudo tener un puesto cualquiera en el gobierno federal, pero la verdad es que siempre se mantuvo en su puesto de ingeniero. Vivía más o menos de lo que ganaba. Al ingeniero no le gustaba que Enrique Peña Nieto estuviera metido en la política y menos de la mano de Arturo Montiel. Pero tú sabes cómo son los hijos. No le hizo caso. Y Arturo... Enrique Peña Nieto se echó a perder con Arturo Montiel y robaron a lo grande. De hecho, la familia de Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, controlaba parte del narcotráfico en el Estado de México, Toño. Eso es lo preocupante. Una y otra vez hemos hablado, mi querido Paco, de cómo es que, pues sí se ve a Peña Nieto como un pobre imbécil el que tenían ahí de presidente títere, que la regaba una y otra vez, que estaba siempre en este tipo de situaciones, incurriendo en pifias constantes, confundiendo países con estados, estados con ciudades, etcétera, etcétera, teniendo una, pues, muy escasa, un muy escaso conocimiento de la matemática, hablando situaciones verdaderamente risibles, pegándola, siempre se le vio como un verdadero imbécil, el mismo actual presidente de El Salvador, cuando estaba en campaña, así lo describió ante su gente, pero se ha hablado también de la mente criminal que es, de cómo es que tú lo has planteado una y otra vez, teníamos a este personaje muy cuestionable en cuanto a su intelectualidad, pero que detrás de él había una mente maestra, que era una mente maestra criminal, que era la que llevaba a cabo las situaciones más nefarias en su gobierno. Aquí sí tengo que yo insistirte en esto, querido Paco, porque, pues, se sabe que Peña Nieto llegó con, pues, con cierta bolsa, con cierta cartera, con cierta cuenta a la presidencia, y que sale de la misma, es una de las tantas que se han exhibido de él, ¿no? Sale de la misma presidencia, siendo multimillonario, como bien lo planteas, porque yo insisto, ¿no? Una cosa es tener tus milloncitos, tener tu casa en Miami, como la tiene Loretito, o una casa en Valle de Bravo, una mansión allá en Valle de Bravo, y otra cosa muy distinta es tener varias propiedades, ser un multimillonario en España, tener tu casa junto a la de Javier Bardem, Penélope Cruz, y hacerte estos trabajitos para que parezcas un personaje de la serie esta de Televisa Rebelde. ¿Qué nos puedes decir, queridísimo Paco? En realidad, mira, Toño, es que ciertamente Peña es un tipo muy limitado, pero es un príncipe del sistema y es un hombre ladrón, es un pillo. Cuando él no llega por él a la presidencia, sino que es un grupo que lo impulsa, entre los que sobresalen Luis Videgaray Caso, Gerardo Ruiz Esparza, que ya se murió, que era el hombre que robaba todo a través de las obras, Jesús Murillo Karam, que lo conoces, que fue el procurador general de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, era un grupo que lo cuidó, lo arropó y lo manejaba como títeres, y todos robaban. Mira, desde la campaña, desde la campaña se lo dividieron así, para que él colocaba a quien iba a robar a dónde. Para eso, era como un grupo mafioso. El exdirector de Pemex, que ahora está en la cárcel, era parte de eso, y algunos eran brillantes para robar. Y mira, ese es el caso de Luis Videgaray Caso, y es el caso de Gerardo Ruiz Esparza, que venía con él desde toda la vida, porque Gerardo Ruiz Esparza había sido alto funcionario en el gobierno, decidió Alfredo del Mazo González en el Estado de México, allá por los ochenta, fíjate. Entonces, cuando ven que pueden llegar a la presidencia, se organizan, se organizan para dividirse el país como un botín. Se lo organizan y así se van dando los puestos. Cada uno. Y cada uno va robando. Y el gobierno de Peña se convierte en un gran botín para un puñado de ladrones. Entonces, estaba bien estratificado, ¿te acuerdas? Rosario Robles forma parte de esa banda que llega al gobierno no para trabajar, llega para robar. Sí, que esto, mira, Toño, no, no es este, lo, lo tenían bien aprendido en el Estado de México. Desde mil novecientos cuarenta y dos, este, a Isidro Favel Alfaro, que es el patriarca del grupo que, 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 que lo lleva él a la, a la gubernatura, este, les enseñó cómo crear empresas para, para otorgarse los contratos de obra pública del gobierno. Así se quedaban con el, con el dinero de la obra pública, y se quedaban con el dinero que robaba, y además, se, se, se quedaban con dinero que sobraba del material, porque siempre las obras eran, este, más cara de, 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 de lo que en realidad eran. Entonces, ellos aprendieron a robar bien, y cuando llegan a la presidencia, pues es un gran botín. Y te digo, todo eso, aderezado, porque también controlaban el narcotráfico, desde la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, es una banda, ahora, era una banda, que se, que llega a la presidencia de la República, para, para apropiarse de los dineros. Y, y, y mira, se apropian de todo el presupuesto, Toño. Y, claro, con ayuda de algunos, de algunos, empresarios, de algunos empresarios, que, a los que también le vamos bien, recuerda, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cada año, a través de, de cuestiones fiscales, le perdonaban a los empresarios, a los grandes empresarios, seiscientos mil millones de pesos. Entonces, fue un botín para todos, por eso nunca había nada, nunca había dinero para nada, Toño. ¿Sí? Todo lo repartían, todo se lo repartían. Entonces, ese, ese es Peña Nieto, un hombre inútil, un hombre ignorante, incapaz, pero, pero ladrón de tiempo completo. Un pillo. Entonces, se repartieron el país como un botín, se repartieron las secretarías de, de, de Estado, según la especialidad de cada uno de ellos. Te digo, y los casos que, 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 que llegan, tú los puedes ver todos, ¿sí? Gerardo Luzres Falza, el secretario de obra pública. Luis Videgaray Caso, primero, el, el hombre que movía el dinero, porque recuerda, él venía de la escuela de Pedro Aster Media, de Salina, que sabían cómo esconder los dineros de la deuda pública. Entonces, se van repartiendo, Rosario Robles, en los programas sociales, y cada uno se reparte, y cada uno se queda con parte del botín. Y lo mismo hicieron con los gobernadores. ¿Recuerdas? Los presumía Peña, el nuevo PRI, y todos, todos salieron ladrones. Muchos están en la cárcel, este, algunos se fueron a esconder, y, y lo mismo era panistas que PRIistas, Toño. ¿Por qué? Porque conformaron una gran banda, una mafia, que gobernaba este país, Toño. Y fíjate, yo quiero insistir un poco más, en, en, en el perfil, precisamente de Enrique Peña Nieto, y le voy a pedir a don David que nos grabe. Hoy, lo seguimos viendo en la mera banalidad, ¿no? Saliendo en revistas del corazón, como Hola, haciéndose un trabajito, de cirugía plástica, con su novia, que es mucho más joven que él, que es una modelo, perteneciente también a estas, esferas del poder, de la clase alta, y etcétera. Recordamos, tal vez, ¿no? En las redes sociales, una serie de infames, declaraciones, estúpidas, por su parte, ¿no? Pero, yo quiero insistir, querido Paco, en la verdadera personalidad de Enrique Peña Nieto, tú aquí nos has dicho una y otra vez, que él es el que está en estos momentos al frente, del grupo, del grupo Atlacomulco, un grupo que ya se, se paró absolutamente de personajes, como Alito Moreno, que hoy dirige el PRI, un grupo que tiene una situación muy, muy distinta, en cuanto a sus concepciones sobre el PRIismo, y que, pues, es conocido por muchos como el grupo Atlacomulco, al que tú incluso has vinculado a, a situaciones de crimen, ¿no? Yo te digo, ¿no? O sea, la imagen que vemos es de un, de un Peña Nieto, pues, banal, ¿no? Con sus, con sus cirugías plásticas, con el Botox, como el de Alito, todavía en la estupidez, y media, ¿no? En, en la vida del Playboy, pero con todo y su cirugía, querido Paco, se supone que hay, han, han llegado varios hasta, hasta su casa, allá a las afueras de Madrid, a, a solicitar su venia, por ejemplo, para las elecciones que ya vienen en el Estado de México, y en las que buscan, con todas sus fuerzas, desde el PRIismo, el panismo, y el PRDismo, de tener a la maestra Delfina Gómez, ¿qué nos puedes decir sobre esto, querido Paco? No, claro, Toño, recuerda, ellos, es un grupo, que se maneja a través de, 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 de notables, de una cúpula de notables, este, y en esa cúpula de notables, el, personaje central, es Enrique Peña Nieto, ¿por qué? Porque fue el presidente de la República, porque conoce, las tranzas de cada uno, ¿sí? Porque conoce, quién, 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 quién se robó qué, entonces, en el Estado de México, lo, lo, perdón, lo van a consultar a España, lo van a consultar, porque querían saber quién, quién, quién debía ser el candidato, la candidata a la gubernatura, por parte del PRI, ¿por qué? Por, porque sí, van a pelear para, 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 para tratar de conservar ese, ese enclave, recuerda, Toño, si desaparece, si, si pierden las elecciones del Estado de México, desaparece el PRI, Recuerda, es el Estado más importante de este país, en cuestión de dineros, hablo, en cuestión de electores, les deja un promedio, o tienen un manejo promedio de trescientos cincuenta mil millones de pesos anuales, que, que les permite sostener, a la, a lo, a la estructura débil del PRI, ellos son el PRI en este momento, entonces, lo van a tratar de mantener, pero, ¿con quién? Tiene que haber alguien a la cabeza, y ese es Enrique Peña Nieto, ¿por qué? Porque es un tipo mafioso, porque fue el presidente de la República, y eso le permitió, saber, quién ha robado qué, recuerda, en este país, el presidente casi sabe todo, así que Peña, con lo limitado que sí, pero es un ladrón, es un mafioso, así se comportó en la gubernatura del Estado de México, y así se comportó en la presidencia, entonces, no quieren perder el Estado de México, ¿por qué? Porque es el, la entidad que les va a permitir sobrevivir, para negociar, no solo con ellos, para negociar con el gobierno federal, para negociar los dineros públicos, y mira, es el dinero de la gubernatura, pero también es el dinero de los partidos, que se da a través de instituciones, como el INE, entonces, lo van a tratar de conservar, lo van a tratar de, de, de mantener, recuerda, nosotros dijimos, en Sin Censura, fuimos los primeros, que dijimos que iba a ser, este, Alejandra del Moral, su candidata, ¿por qué? Porque reunía muchas de las condiciones, ¿por qué? y porque es parte de la mafia de ella, y ella, Alejandra del Moral Vela, que ahorita es su defensora del Estado de México, que mira, yo no sé qué le defienden, si ellos lo gobiernan, lo van a defender de ellos mismos, o son unos, una bola de pillos, este, entonces, pero lo van a tratar de, de, de retener, este, Alejandra del Moral Vela, recuerda, en dos mil diecisiete, fue, la mujer que coordinó, el fraude, con el que despojaron, a la maestra, Delfina Gómez Álvarez, esa es, y ese es Enrique Peña Nieto, lejos, sí, pero es un tipo que influye, ¿por qué? Pues porque les dio a robar dinero, a todo mundo, en el Estado de México, y recuerda, el gobernador del Estado de México, es su primo consentido, el secretario de gobierno, es su pariente político, Luis Felipe Fuentes, entonces, es, es una mafia, que está muy bien organizada, que trabaja junta, con diferentes nombres, desde marzo de mil novecientos cuarenta y dos, Toño, es una mafia, que aprendió a robar, que aprendió a controlar los dineros, y que, no está dispuesta, a perder, y, si tú me preguntas, ¿quién es Peña? Pues es el retrato de Alito, es el retrato de Alito, porque son pillos, porque son cínicos, y porque son desvergonzados, y porque son desmemoriados, Toño, y porque piensan, que nosotros todavía, nos, nos creemos lo que nos cuentan, así que, ese es Peña Nieto, es un mafioso, es un Alito Moreno, guardando todas las disciplinas, que llegó a la presidencia de la república, manejado por un grupo de notables entre ellos, este, pero que lo manejaron como un títere. Y, querido Paco, antes de que vayamos al tema Porfirio Muñoz, le voy a pedir a don David que nos grave, ya como última pregunta, me viene a la mente, ahora que nos das este perfil sobre Enrique Peña Nieto, y sobre lo pillo que es, también la figura de alguien que detenta su poder desde precisamente España, y que durante mucho tiempo, se ha mantenido como la cabeza de la oposición, el padre de la desigualdad moderna, incluso así denominado por el actual presidente López Obrador, etcétera, etcétera, fue Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, los controló hasta Peña Nieto, fíjate. Exactamente, él fue el que verdaderamente siguió este maximato, y fíjate cómo sale Carlos Salinas de Gortari de la presidencia, tan pronto sale, el cedillo y el aparato se mueven para que quede muy mala imagen precisamente de un Carlos Salinas de Gortari, por fin lo critican en los medios de comunicación tradicionales corporativos, el TRI hasta sacó una canción ahí a Alex Lora, de Salinas de Gortari, y en la vida lo hubiera hecho durante su sexenio, lo hubieran obviamente mandado mucho a la chingada a Alex Lora, ahora que también es muy crítico supuestamente, de todo y es parte también de esas esferas del poder, sale muy quemado, perdón, perdón, te escucho, escucho. Recuerda Toño aquella canción de Paquita, la del barrio, que es dedicada para él, rata de dos patas. No sabía, fíjate. Sí, claro, es dedicada para él, mira, rata de dos patas es dedicada para él, pero no, mira, tienes tu razón, bueno, se forma, se forma con Carlos Salinas de Gortari, un maximato que llega hasta Peña, sí, es decir, fuera de cedillo, controla a Vicente Fox, ahí podemos explicar las razones, a Vicente Fox controla Calderón y controla Peña. Ahora no, ahora están peleados, sí, ahora están peleados, pertenecen a grupos distintos, porque Peña, al último de su gobierno, sintió que los salinistas lo abandonaron, y que lo han abandonado ahora, sí, para que Salinas mantenga su poder. Este, hoy son grupos distintos, eso por un lado, por otro, recuerda, Alfredo del Mazo Mazda, el gobernador del Estado de México, nunca podría ser salinista, jamás en la vida. Recuerda que en 87, cuando Carlos Salinas de Gortari, es candidato presidencial, lo primero que hace cuando llega a la presidencia, es expulsar, aplastar, y perseguir, Alfredo del Mazo González, que ese, era el papá de Alfredo del Mazo Mazda, lo persigue, lo aplasta, y Alfredo del Mazo Mazda, era un, un jovencito, que vive todo eso con su papá, así que, Alfredo del Mazo Mazda, no podría ser nunca salinista, ¿por qué la persecución? Recuerda, en el destape de Salinas, también Alfredo del Mazo González, buscaba la presidencia, y cuando viene el destape, él se equivoca, el hijo de Miguel de la Madrid, le da las iniciales del tapado, se las da erróneamente, se las da erróneamente, y Alfredo del Mazo González, destapa a Sergio García Ramírez, Salinas piensa, que esto es un ataque contra él, y cuando llega a la presidencia, lo persigue, lo aplasta, lo sigue, y Alfredo del Mazo González, nunca se repone, aunque después, cuando terminó la presidencia de Salinas, lo intentan rescatar, la verdad es que cayó en un proceso, de depresión muy fuerte, hasta que se murió, que lo mismo le había pasado a su papá, que quería también ser candidato presidencial, lo mismo le había pasado, se murió, y esto no lo va a perdonar al creo del Mazo González, entonces, hoy el Estado de México, bueno, hasta antes de la designación, de Alejandra del Moral Vela, había una lucha sorda entre los salinistas, y los delmasistas, con Enrique Peña Nieto, ganaron la partida, Enrique Peña Nieto, y Alfredo del Mazo Maza, que van a ganar la gubernatura, no Toño, mira, creo que está todo puesto, para que gane la maestra Delfina, Delfina, ahora, se van a dejar, no Toño, va a ser una lucha sorda, y si pierden, la gubernatura, el que más va a perder, siempre va a ser Carlos Salinas de Gortari, va a perderlo, de hecho, ya perdió, y, lo que, lo que les queda, es el reducto del INE, es lo que les queda Toño, el reducto del INE, es el, es el último, de los reductos, del neoliberalismo, salinista. Yo, te lo decía también, por la parte en la que, cuando regresa Salinas de Gortari a México, después de esta imagen, que le hicieron, vamos, de desprestigio, con todo el aparato, por todo lo que hizo, obviamente, ¿no? El hombre, con peor imagen, en este país Toño, que todavía es de las peores, ¿no? Sí, sí, pero en su momento, fue el peor de los peores, se tuvo que ir a vivir a Irlanda, ahí se consiguió, la ciudadanía británica, la ciudadanía irlandesa, y etcétera, pero regresó a México, como, como si nada, desde ahí se estuvo reuniendo, con muchos líderes políticos, dio entrevistas, incluso, mi querido Paco, hasta recientemente, todavía, bueno, no tan recientemente, todavía hace algunos años, que yo trabajaba ahí, en este, ver, su, aterradora presencia, ¿no? En uno de los pasillos, yo pasé junto el día, hasta se me puso la piel, la piel chinita, ¿no? Porque lo había entrevistado, por ahí, Javier Alatorre, a lo menos unos años, ¿crees que pases tú mismo, con alguien como Peña Nieto, que algún día regrese Peña Nieto, después de algunos años, ya con más? Sí, Toño, sí, pero, pero no hay ahorita condiciones, no, no hay condiciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene bien los hilos de la política, tiene el pulso de la política del país, cuando la oposición, hace algo, la verdad es que el presidente, ya les dio la vuelta, Toño, cuando, cuando, cuando la oposición, manda un paso, el presidente ya dio dos o tres más, les ha marcado, mira, por cuatro años, les ha marcado la agenda, les ha ganado todo, prácticamente, Morena, este, si gana el Estado México, Coahuila, prácticamente ha ganado todo, este, el presidente es un hombre que tiene el pulso de todo, sabe, lo entiende, este, entiende cómo, cómo debe manejarse un país políticamente hablando, no manipular lo que son cosas distintas, manejarlo, mira, aquella foto de, de, de la movilización, de, de, de la movilización pasada, este, que saca New York Times, la verdad es que muestra, muestra todo el manejo político que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, pueden regresar personajes como Salinas, ahí están, tampoco, tampoco se van a, 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 a haya aprendido en todos sus años de lucha a pelearse con algunas gentes, no con todas y que Morena esté en camino de consolidarse todavía mira yo sostengo que es un movimiento y que la verdadera fuerza de Morena se va a notar hasta que se vaya el presidente cuando termine su gobierno pero el presidente tiene bien el pulso de todo, ahora ¿que van a hacer la lucha? no, pero claro Toño, recuerda, Salina creó una clase empresarial y banquera que está ahí el ejemplo es Claudio X. González el papá fue el principal asesor económico de Carlos Salinas de Gortali, Claudio X. González Laporte fue el principal ideólogo ideólogo salinista en cuanto a manejo económico y manejo financiero lo van a intentar Toño recuerda, este país tiene tiene un una élite empresarial depredadora que vivió siempre de los recursos del gobierno viviendo en una en una burbuja que no conocen este vivió es una élite depredadora si yo mira no sé si tenemos una clase empresarial yo lo dudo tenemos una clase que sabe hacer dinero a través de los gobiernos del gobierno este que camina en una burbuja que no conoce el país entonces están ahí lo crearon ellos y muchos tuvieron su gran auge en a partir del gobierno de Salinas luego con Fox con Calderón y con Peña Nieto y son empresarios salinistas así que allí va allí van a estar al acecho claro que sí van a hacer el intento pues mira desde que llegó desde que asumió el 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 mando del presidente López Obrador lo han intentado si todos los medios están este tradicionales apoyan este con sus publicaciones una una intentona de 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 golpe blando diario pero presidente está bien Toño está bien posicionado y te digo aquella foto es muy este muy ilustrativa y muy ilustradora si si la oposición no sabe leer este lo que pasó en la movilización con uno punto dos millones millones de personas si no entiende eso Toño no 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 la oposición va a perder por pero no no solo el veinticuatro si va a perder el veintiocho y el treinta y dos el PRI está prácticamente en en terapia intensiva y y y si pierde el Estado México se va a morir y el PAN para allá va Toño si no no es tan fácil ¿por qué? porque recuerda el PAN es un partido proempresar proempresarial y a los empresarios les conviene tener una voz y esa voz es el PAN no siempre va a ser Lorenzo Córdoba como ahora no siempre va a ser Claudio González entonces les conviene tener un partido bien bien equipado pero de momento Toño no 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 han sabido leer y el presidente es un una persona no solo bien intencionada sino que es una persona que está trabajando y y y que tiene bien el pulso político de este país y qué bueno que tocas ese tema le voy a pedir a don David que nos grave para hablar un poco más al respecto tú que eres un conocedor de precisamente también el perfil de personajes como Porfirio Muñoz Leo te quería pedir tu tu opinión ya nos has dado a conocer que la apreciación de la oposición frente a a lo que es López Obrador es muy incorrecta el llamado que hacen ahora incluso a los golpes de estado pues es la es vamos es una apreciación incorrecta en una en un intento desesperado para evitar la desaparición pero que en todo caso como bien lo has planteado está provocando más esa desaparición esto ante pues el el evidente apoyo que tiene el presidente López Obrador de más de siete de cada diez mexicanos que se ha exhibido una serie de encuestas el apoyo que tiene de su partido el apoyo que tiene de las cámaras ¿no? que tienen las que tiene mayoría del apoyo que tiene en un sistema presidencialista como es el de México y el de Estados Unidos por las fuerzas armadas etcétera etcétera y aún así tenemos alguien a quien tú has pues denominado correctamente en mi opinión como un fracasado como un egocéntrico como un arrogante como un oportunista político incluso haciendo un llamado al golpe de estado muy al estilo de lo que ocurrió con el profesor Pedro Castillo allá en Perú ¿no? primero dice que el presidente está estableciendo un golpe de estado con su reforma electoral y después exige que sea procesado por la Corte Penal Internacional exige que nos revele con falta de autografía exige que nos revelemos los mexicanos frente al presidente López Obrador y etcétera en un evidente llamado a la sedición mi querido Paco Cruz y desde hace rato platicando con la gente de Sin Censura nos vino esta reflexión ¿no? de cómo es que en el caso de la carrera de este sujeto no le queda nada así pasará la historia como una persona con muy poca pues intelectualidad y muy poca madurez mental ¿tú qué opinas de las últimas muy poca vergüenza Toño la verdad no mira este no 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 solo este es un tipo arrogante sino que después de lo que leí ahora sí sí tengo la impresión que está enloqueciendo verdaderamente este la 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 demencia de Sinil le está ganando y está desesperado este yo di una definición que no es mía sino que es de López Portillo este y que me parece que ha sido la más acertada porque López Portillo lo 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 dijo en este en su gobierno sí lo 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 dijo en su gobierno le dio empleo como secretario de de educación después de dos años lo corrió y después lo recibió porque a petición de Muñoz Ledo le pidió una audiencia a a este a José López Portillo y José López Portillo no te lo digo lo escribe en sus memorias dice vino a verme y platicamos y lo escuché como si estuviéramos hablando de atún es decir nunca le prestó atención y pero cuando se va Muñoz Ledo José López Portillo que fíjate ya para ese nivel que es un hombre un tipo tan arrogante como él tan corrupto este dice dice de Muñoz Ledo es un vulgar vividor de los dineros del gobierno está desesperado por cobrar pues es lo mismo ahora Toño nunca le dieron nada es un tipo fracasado porque cuántas veces intentó ser candidato presidencial nunca pudo nunca va a poder entonces ahorita está desesperado pidiendo que le hagan caso y claro los medios tradicionales le van a hacer caso o va a colocar también sus tweets pero mira cuando digo que está enloqueciendo con lo de ahora es por una razón él dice que que el presidente está fraguando un golpe de estado bueno nada más hay que recordarle a la gente que la constitución desde 1921 ha sufrido 763 reformas 700 Peña Enrique Peña Nieto reformó la constitución en 155 ocasiones Calderón en 110 Fox la reformó 31 veces Cedillo 77 y Carlos Salinas de Gortar en 55 pero mira nada más que reforma la de Salinas reformó el este el artículo en 1992 reformó el artículo este 27 que prácticamente desaparece el ejido termina con el reparto agrario desaparece desaparece el ejido y los campesinos languidecen ahora nuestro campo nuestro campo de Salinas a Peña no recibió nada nada recibió entonces 763 veces y nadie dijo que era un golpe de estado Cedillo desapareció el poder judicial lo rearmó si el presidente López Obrador solo ha reformado la constitución 56 veces y mira todavía un poco más este Porfirio Muñoz Leo es un hombre inteligente sabe muchas cosas pero está enloqueciendo y está en la soberbia plena pero enloquecido porque nadie le hace caso se le olvidó se le olvidó que el INE IFE o como quieran llamar a la estructura electoral ha sufrido ha sufrido ocho grandes reformas Toño ocho la primera en 1977 la segunda en 86 la tercera en 89 90 la cuarta 93 94 luego en 96 luego en 2007 en 2008 y en 2014 la estructura electoral de este país se ha reformado cuando se despegó la gana si en 2014 recuerda Peña llega a un acuerdo para para imponer a Lorenzo Córdoba lo que se les olvidó o lo impusieron como un operador del PRI Toño jamás imaginaron que en 2018 íbamos a salir a votar 30 millones de personas jamás imaginaron pero ellos impusieron a Lorenzo Córdoba para eso como un operador político del PRI y ahora recuerda la constitución prohíbe la reelección de los consejeros del INE y del consejero presidente más su 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 mandato es por nueve años por nueve va a cumplir 11 como le hicieron torcieron la constitución torcieron las leyes si la Muñoz leo se le olvida pero por uno o por otro piensa que somos tontos piensa que somos tontos recuerdas aquel pacto pacto por México que armaron Peña el PRD el PAN y el PRI ahí se fragua otra reforma electoral que es la que impulsa a Lorenzo Córdoba tuercen las leyes para imponerlo y para imponerlo por más años de lo que le permite la constitución y Muñoz leo no ve nada de eso pero está bien porque está pensando que somos tontos porque está pensando que no vemos lo que vemos o lo que dice la constitución entonces es un tipo que está enloquecido es un tipo que prácticamente ya está de salida Toño este tiene más de 90 años 89, 90 tiene ya entonces es un tipo que siempre vivió chantajeando a los partidos políticos hoy ya no puede con el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo quería que lo mandara de embajador a Cuba como su último deseo el presidente no se lo cumplió y que bueno que no se lo cumplió y ahora es lo que tiene es un tipo desesperado vengativo revanchista y y que es lo que siempre fue acomodaticio oportunista entonces lo que hoy dice mira en su tweet es meramente revanchismo es meramente venganza y y está salido de toda realidad ya te te expliqué él dice que los cambios al INE este son un golpe de estado no un golpe de estado cuando desapareces a uno a los poderes el presidente no está desapareciendo a la cámara al congreso la unión no está desapareciendo no está desapareciendo al senado no 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 está desapareciendo al poder judicial como lo hizo Zedillo está proponiendo perdón una serie de reformas al Instituto Nacional Electoral y son muy claras y precisas sus reformas y son muy claras ¿por qué? porque tenemos un instituto que sí y un instituto con un presidente que sirve al PRI y al PAN un instituto faccioso que está conformado por una mafia que por una mafia dorada que gana lo que no gana nadie seguros particulares seguros de gastos médicos mayores ¿por qué no van a lins? ¿por qué no van a lice? como lo hacemos todos es una burocracia dorada que se siente un poder que eso así está funcionando Toño LINE como un poder dentro de todos los poderes mira el gran censor de este país antes era la presidencia a través de quien tú quieras de Calderón de Peña de López Portillo de Díaz Ordaz de Luis Echeverría hoy el gran censor de este país es el INE y si no mira cuántas campañas han montado para para silenciar a los youtubers a los periodistas que hoy hacen periodismo a través de las plataformas de las redes sociales el INE se ha convertido o lo han querido convertir en un poder por arriba de todos mira permitió recuerdas el fraude para imponer a Peña Nieto si no vio todo el manejo de las tarjetas Monex millonarios no vio toda la triangulación de recursos a través de Bancomer no vio nada pero le encontró 19 mil 9 mil pesos aquí a Félix Salgado Macedonio Guerrero es un órgano faccioso que ya debió haber desaparecido hace mucho pero además mira el presidente no lo quiere desaparecer quiere reformarlo y ya lo propuso ya está y la propuesta está en el Congreso de la Unión la aprobó la Cámara de Diputados está en el Senado que es mayoría morena pues sí cuando el PAN fue mayoría hizo exactamente lo mismo y a veces peor cuando el PRI fue mayoría que fue toda la vida lo hizo y lo hizo peor recuerdas cómo salían en tribuna a burlarse la roqueseñal no es algo algo que estemos inventando los robos las pillerías el reparto de dólares en maletines en costales a los diputados senadores del PAN de los del PRI el INE merece una buena reformada merece una nueva estructura y merece adecuarse a a los tiempos modernos que son de que de que ganen solo lo correcto no están por arriba ni deben estar por arriba de nadie pero eso es lo que son hoy son un metapoder que quiere conservar privilegios como algunos como por ejemplo el poder judicial tener una burocracia dorada que nadie toca y que se permite hacer fraudes electorales así es y creo que en todo esto tenemos el despertar algo que me llama mucho la atención de lo que mencionas Paco es cómo es que antes tenían la tendencia de censurarnos en sus propios medios en los medios corporativos nos censuraban nos quitaban la voz nos cancelaban nuestras notas en los periódicos en la televisión en la radio los corrían así de sencillo a otros desafortunadamente los mataban otros periodistas y ahora la persecución va pues en contra de los que están en los medios independientes con otro tipo de estratagemas nos siguen amenazando nos siguen agrediendo físicamente y etcétera pero el pueblo ya despertó y el pueblo tiene una situación una apreciación muy distinta a lo que está ocurriendo y bueno a mí siempre me ha dado mucho gusto que tú puedas ser una de esas voces en la oscuridad que iluminan en la oscuridad en la oscuridad que nos han planteado los medios de comunicación corporativos y que estés aquí en Sin Censura dándonos claridad de todo esto te lo quiero agradecer como siempre que por supuesto nos apoyes en este esfuerzo en estos momentos distintos ya que pues no hay mañanera te agradezco que nos hayas pues te hayas conectado con nosotros y nos hayas dado claridad en estos temas y te ruego por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se siga poniendo en contacto contigo esperando poderte volver a ver este miércoles como todos los como en todas las semanas aquí en Sin Censura para que nos des más revelaciones querido Paco Cruz no claro Toño mira antes de irme a tomar una pasita de chocolate con unos churros ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter que rico en Facebook este y Toño te mando un abrazo y si hay que estar pendientes mira hay que estar vigilantes este el uno a partir del uno de enero empieza el proceso electoral del Estado de México este empieza va a empezar las convocatorias para candidatos los registros pero el uno y las elecciones recuerda son el primer domingo de de junio y bueno y también hay que estar pendiente con lo que pasa en el Senado con la reforma al Instituto Nacional Electoral Toño gracias yo te mando un abrazo y para todos un abrazo por allá Toño un abrazo querido amigo por supuesto que estaremos muy muy pendientes de lo que nos puedas tú plantear al respecto tú que eres experto en el tema del Estado de México de verdad te lo agradecemos con mucho cariño nos da mucho gusto siempre tenerte por acá querido amigo Paco Cruz querido pues colega periodista escritor aquí en Sin Censura y bueno pues ahí estamos muy muy pendientes de lo que pueda pasar acerca acerca ya el momento del Estado de México usted vive en el Estado de México por quién va a votar qué va a hacer qué opina de las campañas en contra de la maestra Delfina Gómez cuéntenos por favor en nuestro chat yo insisto en mi agradecimiento a nuestro queridísimo Paco Cruz no se vaya a ninguna parte mire en la maestra no se vaya a ver bien